La consola, la pistola, se abonea, ella lo vuelve loco cuando se menea, bailando a pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera, y pena, y vamos a seguir trabajando afuera, porque estamos re que te bien, re que te bien, estamos trabajando, así que no hay que parar, hay que seguir con esto, porque siempre vamos a ser los mejores. Todas las categorías mayores, A, B, C y D, tienen que correr 3 pasadas de 2 kilómetros, A, primera A, primera B, primera C, primera D, 3 pasadas de 2 kilómetros, entre pasadas descansamos 3 minutos y arrancamos de nuevo con la segunda o tercera serie, depende de lo que haga, y las categorías juveniles, sub-16, sub-19, son 4 pasadas de 1 kilómetro con 2 minutos de descanso entre cada serie, o entre cada pasada. ¿Está? Así que, vamos a trabajar, y vamos a meterle con todo, vamos chicas. Para que se entienda bien, el kilómetro como máximo, hay que hacer en 8 minutos, como máximo en 8 minutos, entonces, entre 6 y 8 minutos, el kilómetro sería entre 10 y 12 minutos, los 2 kilómetros, es un tiempo muy bueno. Para que se entienda bien, para las juveniles, para las juveniles, el kilómetro como máximo 8 minutos, ¿estamos? Fundamental, dale, vamos la chica de las bicicletas, Esta semana arrancamos con 20 kilómetros, a full y hermoso. Nos vemos pronto.